Un grupo de 10 socios de Acremex se dieron como plazo hasta el viernes para que el Consejo de Administración de la Cooperativa informe cuál será la entidad financiera que absorberá la caja. El líder del grupo, Margarita Marmolejo, dijo que el Consejo se había comprometido a que este mes informarían a los socios, el Estado que guarda la cooperativa, y cuáles son las opciones que tienen para que haya una salida ordenada. Sin embargo, hace unos días se emitieron un comunicado en el que extienden el plazo hasta mayo del próximo año. Esta situación generó la molestia de los socios, quienes afirmaron que con el paso del tiempo las posibilidades de que la caja sea absorbida disminuyen y según la información con la que cuentan, tan sólo la caja Acremex de Oaxaca y las filiales de Alianza están interesados en la cooperativa. Los socios estuvieron de acuerdo en que la intención de retrasar la decisión de la caja para la salida ordenada es porque el Consejo pretende borrar las irregularidades en las que, desde su punto de vista, han incurrido para evitarse problemas legales. También denunciaron los gastos desmedidos del Consejo, como una fiesta de aniversario que, de acuerdo con la información que ellos emitieron, se realizó el pasado 26 de septiembre en la granja de la cooperativa, con empleados de la misma, la cual tuvo un costo de 70 mil pesos, según información que ellos lograron obtener, la compra de uniformes por 400 mil pesos y el pago de asesorías externas por más de 100 mil pesos. Los socios dijeron que esperarán una respuesta por parte del Consejo para mantener un diálogo pacífico. Sin embargo, afirmaron que ya perdieron la esperanza. Esto dijeron los socios defraudados de Acremex. Son cuatro de la Unión Alianza, están entrando ahorita a Acremex, las cuatro a la vez, y entraron otras anteriormente, que fue la Pop Desarrollo, que ya presentó un escrito a Pop Pop que no le interesa a Acremex, y entró a Acremex, de Oaxaca. Y ellos están en espera de la respuesta de esta... En respuesta de Rosalinda, sí, de que le diga sí o le interesa o no le interesa la propuesta que ellos les hicieron. ¿A quién le corresponde dar el nombre de Lanzo? Al Consejo de Administración y de Lanzo, conjuntamente con el contador público Tomás Carrizales Villegas, que es el que está avalando este comunicado que se le entregó a cada uno de los socios en su mano. Gracias.